Buenos días, en esta explicación vamos a ver cómo resolver un error de tabuladores, Python. Vemos aquí que tenemos un error de tabulador en la línea 5, en la instrucción print soy C3PO, nos dice que hay un uso inconsistente de tabuladores y espacios en el sangrado. ¿Vale? Sabemos que el sangrado es esta separación que queda desde el margen hasta las instrucciones. Aquí aparentemente cuando miramos este código para resolver este error vemos que todo parece ser correcto, pero sin embargo cuando le pedimos a Gini haciendo clic en ver, menú principal, mostrar espacio en blanco, vemos que aquí hay algo diferente. Aquí tenemos una flechita que indica un tabulador y aquí tenemos sin embargo estos puntitos que indican que son cuatro espacios. Esto se ve con más claridad si cambiamos el esquema de color a este que tiene un fondo oscuro, Dark Fruit Salad, y este es el problema. Entonces Python no permite que mezclemos diferentes tipos de sangrado en un mismo bloque de instrucciones. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve esto? Pues, por ejemplo, poniendo aquí arriba un tabulador. Cuando ahora nosotros ejecutamos ya esto funciona correctamente. ¿Vale? Sin embargo, hombre, es más elegante tener una coherencia en todo el documento, entonces es preferible utilizar siempre o bien espacios o bien tabuladores. La recomendación de la comunidad de Python es usar cuatro espacios. ¿Vale? Entonces nosotros podemos aquí utilizar cuatro espacios y vamos a ver que esto correctamente funciona al igual que antes. Entonces, ¿vale? Muy bien. ¿Qué ocurre? Normalmente cuando nosotros descargamos código, un ejemplo de código de internet, suele venir con cuatro espacios y el problema es que Gini, hemos vuelto a introducir el tabulador, Gini por defecto introduce tabuladores, ¿vale? En su sangría. Para cambiar ese comportamiento nos venimos a preferencias y aquí en la sección de editor, en la segunda pestaña sangría, vemos que está marcado tabulaciones, pues nosotros nos tenemos que asegurar que marcamos espacios y que tenemos aquí puesto el número cuatro, ¿vale? De forma que el sangrado se genere con cuatro espacios. Y también vamos a marcar esta opción que es que cuando pulsamos tabulador, lo que hacemos es que introducimos el sangrado que tenemos definido, en este caso cuatro espacios. Le damos a aplicar y si os dais cuenta nos dice aquí, utilice proyecto aplicar sangría predeterminada para aplicar estos ajustes. O sea que si queremos que esto tenga utilidad en nuestro proyecto, esta nueva configuración, tenemos que decir aplicar sangría predeterminada. Entonces ahora si os dais cuenta, cuando nosotros pulsamos la tecla tabulador, de un golpe introduce los cuatro espacios, ¿vale? Entonces ya con esto no nos va a volver a aparecer este error. Otra forma de solucionar este error, bueno, vamos a comprobar que esto funciona, que por lo que hemos explicado entendemos que va a funcionar efectivamente, ¿vale? Entonces vamos a ver otra forma de solucionar esto en programas que tienen más código, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, un código en Pygame y vemos que aquí hay varias líneas que mezclan tabuladores de tipo flechita con tabuladores de tipo espacio, ¿vale? Y además está en varias líneas, ¿no? Imaginaros que esto es un programa extenso y que hay que cambiarlo línea a línea, sería una locura, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es emplear la función de buscar y reemplazar, ¿vale? Entonces aquí nos gustaría tener un tabulador y reemplazarlo con, perdón, cuatro espacios. Un, dos, tres, cuatro, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando yo me vengo aquí arriba, borro lo que hay y le doy al tabulador, no me escribe el tabulador sino que me cambia al siguiente control. Esto es un comportamiento típico de las interfaces de usuario en informática en el ordenador y pulsando el tabulador, veis este cuadrito va cambiando en cada uno de los controles del diálogo. ¿Cómo consigo yo meter aquí un tabulador? Pues nos venimos aquí, seleccionamos solo un tabulador, ¿vale? Una flechita, le damos a editar, copiar y ahora aquí en buscar le damos a pegar, ¿vale? Entonces ahora podemos decir que busque el siguiente tabulador, que es este, la línea 83, le decimos que reemplace. Y vemos que efectivamente lo ha sustituido por cuatro espacios, ¿vale? Recordad que estos puntitos no representan puntos realmente, son unas marcas que utiliza Python para mostrarnos los espacios en blanco, ¿vale? Entonces podemos también usar este botón que directamente busca y reemplaza, ¿vale? O incluso podríamos decir desmarcar la opción de reemplazar todo y decir en el documento y directamente sustituye todo en todos los reemplazos que hay en el documento, ¿vale? Entonces de esta forma solucionamos el problema de los tabuladores. Otra cuestión, a veces este error aparece como indentation error, es el mismo error solo que en lugar de tener espacios y de repente se encuentra un tabulador, es que tenemos tabulador y de repente se encuentra espacios. La solución es la misma, ¿vale? Eso quizás lo podamos ver aquí. Si yo lanzo... Claro, efectivamente, esta es la otra forma en que se muestra este error, como indentation error, como estamos diciendo, y es porque aquí se inicia utilizando un tabulador y luego se pasa a los espacios, ¿vale? Es el mismo error, pero, bueno, otra forma en que aparece. Entonces, nuevamente nosotros, como ya lo tenemos bien configurado Python, poniendo en todo el sangrado los cuatro puntitos, cuando ejecutamos ya se ha resuelto el problema, ¿vale? Dejamos aquí la videoexplicación, espero que os haya servido y nos vemos en la siguiente.